No nos pediamos ir sin darle una vuelta aquí al al famoso pico aquí al famoso pico donde están los toros los caballos ahí todo para que no, nomás voy a dar la vuelta donde están los toros, los caballos ahí, los toros de bus los ponis para que la gente se tome fotos y mostrarles aquí como está la fiesta en grande muchísima gente, plateros está súper lleno súper lleno, mucha gente de muchas comunidades muchos paisanos que nos visitan de de diferentes partes de la Unión Americana, qué bonito paisanos, bienvenidos yo siempre he dicho que su presencia engalana aquí Fresnillo nos honran con su presencia paisanos cuando vienen aquí está el Cebu, miren, para que vengan y se tomen la foto saludos señores venga ahí le va el micrófono espéreme déjeme que se me enredó acá échale no, no, pues que aquí estamos echándole ganas, miren con la fiesta estamos de fiesta plateritos ahora esperemos que nos siga el santo niño acercando el turismo porque ya estaba un poco retirado pero pues ahí ahí vamos parece que parece que si nos está escuchando como ve mucha gente bien lleno gracias a Dios como ve aquí les pasa a mis compañeros para que un saludo por ahí para toda la gente que nos sigan visitando muy contentos porque estamos de fiesta usted está viendo como reaccionó la gente gracias a Dios gracias a Dios y mire tenemos ahí la exhibición del torito para si gustan un recuerdo aquí los tenemos con todo cariño aquí los esperamos para que se monten al Cebu este está aquí fijo todos los días no estamos diario pero sí las temporadas altas sí pero por el regular sábado y domingo aquí nos encuentran ustedes son de aquí sí originarios de aquí del pueblo de plateritos el caballo también mire ahí tenemos un caballito por si gusta muchas gracias venga tómese una foto híjole ya iba de salida a ver déjenme estaciono aquí déjenme estacionar a ver si no se enojan los señores tránsitos y me regañan pero pues ya ven que no puedo no puedo decir que no el toro es zurdo a ver una foto una foto para el Face claro que sí una foto para el Face está bien educado con esa mano apóyase la bola no vas a reparar como ayer no hasta parezco hasta parezco jinete de 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 jaripeo para que vengan y se tomen la foto amigos aquí en el toro sombrero de charro y toda la cosa a ver a ver que se vea todo todo el ajuar completo ahora sí hasta parezco hasta parezco charro de verdad hasta parezco jinete acá está la foto échale ahí está pues los paisanos vengan aquí para que se tome una foto aquí en el ¿cómo se llama el toro? el toro el rookie el rookie ¿por qué? ya está muy rookie ¿o qué? no mata nada ahí le va déjeme deje vuelvo a la realidad el otro escalón ahí está imagínese no traigo el seguro no traigo seguro activo y aquí imprimen la foto de volada y esa la pone donde aquí tiene la impresora para que mire para que de volada ya tienen todo aquí bien al tiro ustedes ¿eh muchachos? sí están bien tecnificados sí ¿verdad? y la pone aquí ¿verdad? claro la pone aquí la foto aquí recuerdo de la visita del santo niño de Atocha y ahora con el santo niño gigante también esperamos que primeramente Dios barata luego esperemos que se nos acerque un poco más el turismo ¿verdad? sí porque sí ha estado duro ¿verdad? con eso de la pandemia y todo eso que se ha contado ya ve pero no no ahí vamos a pesar de todo miren la fe en el santo niño yo creo que es la que mueve todo todo el turismo la que mueve aquí la región la verdad que sí ¿y a ustedes? no pues es que la gente de fuera es la que nos trae de comer aquí al pueblo la mera verdad entonces mientras se acerque gente aquí con el santo niño pues estamos bendecidos por él así es y ya está saliendo su foto le agradecemos a usted también por tener su página y que nos sigan mucha gente no nomás aquí en Estados Unidos también sí no a mí me gusta porque es lo que yo siempre digo buena buena vibra y todas las cosas buenas que hay aquí de plateros de fresnillo que la gente las conozca porque pareciera ser que nomás hay cosas malas no no para nada miren ajá miren como que me quedó chico el sombrero pero era el más grande que tenía es que estoy cabezón es el problema está bien ¿cuánto es de la foto? cóbremela eso es cortesía de la casa híjole siempre pasa lo mismo me dice la gente eres bien gorrón nunca pagas la comida nunca no no pues es que como quiera lo que anda haciendo pues es movimiento eso es verdad para todo para todos es beneficio para todos si no pues ojalá y que su página siga adelante y que todo esté bien que entre más más crezca y crezca ¿verdad? tómeme una foto aquí con los muchachos ahí tienes la opción de tomar foto abrime señor gracias este es para mi página muy bien aquí que se vea la foto sí listo ¿eh? muy bien ok muchachos échale ganas échale ganas gracias me da gusto conocerlos y aquí andamos a ver que nos damos la vuelta de nuevo gracias 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 vénganse seguimos a dar el recorrido aquí hicimos una pequeña pausa qué bien qué bien saludazos saludos ahí le va el micrófono ¿de dónde viene amigo? aquí de Frenillo ¿de aquí de Frenillo? vino a visitar al Santorillo sí, sí ya fue a ver al Santorillo no, ya fuimos ya, ya ¿sí? está bien ¿cómo andas? le saluda a la gente cada rato lo veo ahí cada rato lo sigo en la página ah no, pues esto va a estar en la página ah qué bueno un saludo a todos los paisanos somos de San Luis pero aquí ya vivimos en Zacatecas qué bueno bienvenido a Zacatecas gusto saludarlo gusto es nuestro sí le ganas gracias gracias véngase súbase por ahí por donde iba vamos a completar la vuelta estamos aquí medio obstruyendo el tráfico nada más que ya no, ahí está el tránsito nos dio chance así el ambiente mis amigos en Plateros mucha gente lleno de gente la verdad muy bonito muy bonito para que vengan y se tomen una foto con el toro Cebu ya les ponen el gabán les ponen el sombrero que a mí me quedó un chico el sombrero pero estuvo bien miren como las señoritas los niños vienen montan les digo que aquí Plateros saben que ahora hoy me di cuenta de algo Plateros es muy campirano muy campirano para todos aquellos que les gustan las cosas campiranas las cosas rancheras los souvenirs este aquí encuentran de todo y de buena calidad y de muy buen precio miren aquí ya yo compré mis llaveros hubiera comprado otras cosas pero la verdad me fijé que no tenía dinero me vine ni cuenta me di adiós ay 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 que bonito que que la gente nos reconoce y nos saluda que bonito que la gente nos me conoce por todos lados de veras eso está chido me estoy dando cuenta de que mucha gente me sigue porque ahí está amigo ahí está ahorita vamos ahorita gracias gracias híjole seguidor de su página ah gracias ya está híjole gracias gracias ya vieron ya vieron lo que es que la gente tenga buena vibra que a todo dar eso miren me trajo mi cuero ah que huele bien rico miren grábelo aquí no 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 grabe la niña del pony grabe la niña del pony miren wow que bonito ambiente amigos que bonito ambiente lo que les digo plateros campirano completamente plateros campirano para que vengan amigos y disfruten la esencia del campo de veras de veras de veras no solamente religioso no solamente pueden venir a visitar al santo niño ahí vengo ahí vengo ahí vengo debimos de haber llegado aquí con más tiempo para ver a todos los amigos miren miren los niños como como bien contentos en los caballos que chulada de fiesta mis amigos de veras que bonito ver que está bien lleno de gente que bonito ver que está este toda la gente aquí reunida disfrutando conviviendo de verdad que esto que bonito este es el plateros mis amigos esto esta es la imagen real del plateros de fresnillo sé que hay mucha gente que no viene por temor por miedo pero miren así se está viviendo la fiesta el día de hoy que cada quien saque sus propias conclusiones pero que no se diga que mi fresnillo la gente no sale a divertirse que no se diga que de fresnillo la gente no 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 sale por miedo miren ustedes ven que la fiesta está llena las calles están llenas y todo esto es precisamente precisamente porque el ambiente es familiar el ambiente es agradable y la gente viene bueno ahora si ya nos vamos ahora si ya nos vamos gracias a quienes vieron el video nos vemos en el próximo gracias 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 ¡Gracias!